Más de un millón de pasajeros ha recibido el aeropuerto de Mexicali durante el 2023, registrando un incremento del 29% comparado con el corte de agosto del 2022. Esto lo dio a conocer el director del aeropuerto, Víctor García. Se espera que para el cierre de año se rebase la cifra del año pasado que fue de 1.300.000 pasajeros, la cual ha sido la más alta en la historia del aeropuerto. También durante lo que va de este año se incrementó casi un 40% el número de asientos ofertados por las aerolíneas, superando los 2 millones de asientos en el año. Actualmente, en el aeropuerto operan 4 aerolíneas distribuyendo sus operaciones de la siguiente manera, Volaris con 80.5%, Aeroméxico con 15.7%, Viva Aerobus con 2.6% y Tar con 1.2%. El aeropuerto cuenta con vuelos directos a 17 destinos nacionales, registrando más de 140 operaciones semanales, mientras que el año pasado eran 110, subiendo los destinos más populares. La Ciudad de México, Guadalajara, Culiacán y Cancún. Este año se abrieron 11 nuevas rutas, por lo que se busca seguir promocionando para que se incrementen sus frecuencias. Mientras que rutas como a Monterrey se reabrieron este año tras dejar de operar en el 2020 como consecuencia de la pandemia. Durante el último quinquenio de aeropuerto se han invertido más de 290 millones de pesos, en el periodo del 2020 al 2024. El primer año se invirtieron más de 37 millones de pesos. Las obras más representativas del aeropuerto fueron la ampliación del estacionamiento público, la ampliación y modernización de la pista de aterrizaje, así como la creación de una base para la Secretaría de Defensa Nacional. Los retos para el siguiente año del aeropuerto son mantener las rutas nuevas y buscar que se aumenten las frecuencias semanales, así como tratar de incorporar una ruta internacional. Gracias por ver el video.